Epa, 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 epa ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy No sé si recuerden, pero hace unos días subió un video Donde Franklin se convertía en zombie Fue una locura, a todo el mundo le gustó Y yo dije que si ese video era muy apoyado Yo iba a traer una segunda parte con Michael Y el día de hoy es ese momento donde Michael se ha convertido en zombie Lo vamos a ir a visitar, les voy a mostrar Cómo se ve Michael de zombie ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a ir a buscar a Trevor Pero con la ayuda de Franklin en zombie Literalmente los tres personajes se van a convertir en zombies en este capítulo Bueno, al próximo, ¿no? Si es muy apoyado Van a ver los tres personajes principales del juego Michael, Franklin, Trevor convertidos en zombie Pero para esto quiero que tú revientes este botón de likes Te suscribas en este momento y comentes aquí abajo Si crees que Trevor sobrevivió el apocalipsis zombie Todos denle un like Tenemos que llegar a más de 10 mil entre 15 mil likes a este video Todos suscritos Y sin más que decir Vayan a ver mi video de Fortnite Link en la descripción Y ahora sí, vamos con el video No, no, no manches Primera vez que abro el juego Desde la vez que Franklin venía a mi casa Es que no manches Es que no manches De hecho, literalmente Hace un día Bueno, ayer Subí el video de casas Que si no has ido a ver Ve a verlo Está muy bueno Link en la descripción también Pero subí ese video No, fue antepasado Subí el video de la Porsche La Porsche en GTA 5 Tengo 12 horas para sobrevivir Y yo vi a Michael muy bien Yo vi a Michael muy bien Y ahora me estoy dando cuenta Que es Esperen Que es un zombie Tengo curiosidad ¿Creen que la familia de Michael Se haya convertido No Lo veo muy normal No se ha convertido en zombie Amanda tampoco No Eh, eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué rollo Amanda? Eso no va aquí No, y creo que Tracy Creo que así se llama La hija de Michael Tampoco se ha convertido en zombie Es que si salgo De seguro Ahí va a estar Frankie Esperándome Versión zombie Voy a salir Voy a salir En 3 2 1 ¡Para! Eh Eh Pero porque esa noche también Esperen Voy a hacer un poco de magia Pues claro El tío Edgar Tío Edgar Sin Haciendo magia ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Y es de día Y Frankie En esa Es mi copia barata ¿No? Sí Literal Eh Algo salió mal Esperen Eh ¿Puedo explicar lo que pasó? ¿Puedo explicar lo que pasó? No, bueno Realmente no sé qué pasó aquí Pero Eso nunca me había sucedido ¿Qué hongo amigo? ¿Cómo estás amigo? Amigo zombie Es literal un zombie también Bueno Ya lo vieron Ya lo conocen Tengo un poco de curiosidad ¿No? ¿Cómo estará Trevor Zombie? Literal ahorita Soy Frankie ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir a su casa Creo que le vamos a llamar un taxi Siendo zombies Para que venga por nosotros Vamos a ver si está disponible El servicio de taxis ¿No? Ok Vamos a ver si esto funciona No estoy muy seguro Que funcione realmente Pero vamos a ser pacientes ¿Qué? El taxi nunca llegó Así que Vámonos Miren La belleza Que acabamos de conseguir No hay absolutamente Nadie en la calle No hay nadie Llevábamos horas Caminando Horas caminando Y de repente Nos encontramos Este Super auto Blindado Nivel 64 De vida Ese carro como está Tan grande Y pesado Pues nos vamos a llevar Uno de los que tiene Frankie De una vez ¿No? De una vez Vámonos Todo intacto Pero Siendo zombies En GTA V Wow Imagínense que Nuevamente Todo regresara A la normalidad Y ahora como somos Dos zombies Fueramos a asustar A la gente ¿No? Estaría bastante cool Creo yo Vamos muchachos Vamos Súbete ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Acaba de desaparecer Algo literalmente Al lado de nosotros Vamos a ir a ver ¿Qué onda con esos tipos? ¿No? Puede que sean Zombies nivel 4 Y sea mucho más difícil De vencerlos Ya tenemos Todas las herramientas Todo por lo cual Llegamos a la casa Del señor Frankin El Tito Frankin Ok, ok Somos dos zombies En un carro Todo normal Obvio Todos hemos visto Zombies en un carro ¿No? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Órale Órale, brother Como somos zombies Pues ya no nos pasa nada Así que Mira, bro ¡Pum! ¡Oh! De la que te gusta, hermano De la que te gusta ¡Ey! ¡Ey! Frankin, ayúdame Ayúdame, bro ¿Qué onda con este tipo? ¡Oh! Órale Órale, brother Ahí te va Ahí te va ¡Uy! Le partió su mandarín, hermano Otro Otro, otro ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Frankin! ¡Frankin! ¡Ayuda! ¡No manches! Obviamente Como somos el zombie Pues ya no estamos muertos Literal Pues ya morimos Hace mucho tiempo, ¿no? Entonces Por eso es que no nos pasa nada Y simplemente las balas Se ven así en nuestro chaleco Sí, obvio Esa pelea estuvo muy buena, ¿no? Pero Pues no venimos a pelear Venimos Pues no sé que venimos tampoco Porque pues ya somos zombies La vida terminó Nada más nos queda Ver cómo está Trevor Y eso es todo, ¿no? Eso es todo Los días se han puesto muy feos aquí Es literal el apocalipsis en GTA V Así se los describo Han pasado cosas muy raras últimamente Cosas muy, muy Como eso, por ejemplo Muy raras En verdad A ver Si no mal recuerdo El señor Trevor vive para acá Entonces vamos a ir a visitarlo a su casa A ver Si de casualidad Lo llego a encontrar Lo que se me hace raro Es que no he encontrado ningún zombie Literal Ha estado todo esto muy tranquilo Muy solo Han pasado muchos años En el video anterior lo expliqué Entonces por eso es que está tan tranquilo todo ¿No? Y también En el video anterior Había carros Había gente Y ahora pues ya no hay nada ¿O sí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Me digo qué? Se me fue un poco Lo siento De seguro El único sobreviviente Que quedaba en la tierra Y yo acabé con él Es que se me resbaló el carro Amigos Lo siento mucho ¡Ay no! Ese brother ¡Ay su meche! ¡Oh su! ¡Salta! ¡Frankie! Soy el peor conductor del mundo O sea Tienes que caminar Hasta la casa De Trevor Hay algo que estaba recordando ahorita ¿No? En el video anterior de Frankie Yo dije que Estaba temblando Que estaban pasando temblores Tsunami Meteoritos Es cierto Es cierto Pero ese día tembló A la misma hora Cuando yo dije Que estaba temblando Mucha gente se asustó Me estuvo preguntando Oye Edgar ¿Estás bien? ¿Tembló? ¿Te pasó algo? Amigos Yo estoy perfectamente bien Aquí estoy Salvo y salvo Y agradezco por eso ¿No? Pero donde yo vivo No tembló No pasó nada Simplemente fue una coincidencia Que yo dijera Está temblando Digo La vida real Temblara Literalmente saqué mucho de onda Dije ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Y pues Solamente quería aclarar eso ¿No? Acabamos de llegar a una zona Donde estaban unos tipos Que no entiendo prácticamente nada Oh ¿Puedo juntar su loot? Oh No manches Pues sí es cierto Sí es cierto Como somos zombies Podemos comer De las otras personas No me acordaba ¿Qué onda con eso? Vámonos bro Vámonos Estamos a nada De llegar a la casa Del señor Trevor Del señor Trevor Sin ¿Y saben qué acaba de pasar? Están lloviendo Fuegos artificiales Están lloviendo Fuegos artificiales No sé cómo Vaya a acabar esto ¿Eh? No sé cómo Vaya a acabar Si aún nos falta Un video De Trevor Siendo zombie Y aquí ya están pasando Cosas muy locas No sé qué nos espera En verdad ¡Oh! ¡El tren! ¡Ey! ¡Franklin! ¡Corre! ¡Corre hermano! ¡Corre! ¡No! ¡Oh! ¡No logré! ¡Corre! Ahí viene Ahí viene Franklin ¡Franklin! ¡Adiós! ¡Ah! Esto de ser zombie Es muy padre No hay nadie en la ciudad Esperen ¿Por qué hay un tren En la ciudad Si todos Ya no existen? Este tren Tiene algo amigos Ese tren Es un fantasma Estoy a nada De llegar a la casa De Trevor Y este carro Está muy bueno Me acompaña El Tito Franklin ¿No? Me acompaña El Tito Franklin ¡Oh! Bro Tómate un chocomil ¿No? El Oxxo Vean ¡Oh! Podríamos entrar El Oxxo Siendo zombie Interesante ¿No? Interesante ¿Qué? ¿Una estrella? ¿Qué onda con eso? No bro Es como si yo hubiera causado Eso que está pasando ahorita Que realmente Es un fenómeno Muy raro ¿No? Aquí está la casa de Trevor Vamos a ver Si él está adentro O algo Pero para ver Si Trevor Está dentro de su casa Tienes que dejar un like Estar suscrito A este canal Y comentar aquí abajo Si crees que Trevor Ha sobrevivido El apocalipsis Zombie Espero que para el próximo capítulo Donde ya hayas visto Mi video de Fortnite Que el link En la descripción Donde casi En una partida Después de cuando vengas Trevor haya sobrevivido ¿No? Y para eso Ya hayas dejado un like Te hayas suscrito Porque Si es así Voy a traer La tercera parte Que es con Michael, Trevor Y Frank En GTA 5 Siendo Yendo a un banco Yendo a algo Porque como no hay gente Eso quedaría Bastante Bastante Cool ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!